... Los premios son Javier Nicosía y el equipo integrado por Fernando Argueta, Federico Isaías y Javier Nicosía, dirigido técnicamente por Marcos Villarroel, quien recibe el premio en nombre del equipo es Neme Eliana. Ahí está. Que se encuentran de viaje. Claro, se encuentran de viaje. Bueno, contamos mientras tanto lo que hizo Javier, por ejemplo, que integró el seleccionado nacional, obteniendo el subcampeonato de la Copa del Mundo en frontón de 30 metros con pelota de goma. El equipo integrado por Fernando, Federico y Javier se consagró campeón también. Por eso el premio de la Federación Cordobesa de Pelota para ellos. Fernando Argueta también un histórico de este deporte. Fernando, un placer. El hombre de unquillo. Así es. Isaías también se viene ahí, muy bien. ¿Cuántos premios entre Fernando y Javier? Y Gastón Muñoz también, un histórico. Sí, claro. Todos campeones del mundo. Felicitaciones, Federación Cordobesa de Pelota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!